Medellín se está convirtiendo en una ciudad cada vez más internacional, más atractiva para venir a hacer turismo seguramente y dentro de esa gran cantidad de personas que vienen a hacer turismo hay muchas que deciden aprovechar su estadía y quedarse para aprender algo de español o mejorar el español que ya tienen Mi nombre es Gerit Van Cleef, vine de Bélgica, ahora mismo soy estudiante full time, estudiante español porque necesito español para vivir aquí me conocí a mi chico en el año pasado en la ciudad de México ella es colombiana, es de Medellín, es paisa y esa es la mejor motivación para aprender otra lengua, por supuesto En el programa español para extranjeros los estudiantes son personas totalmente multiculturales con multiplicidad de estilos de aprendizaje, de mentalidades, de formas de ver el mundo por supuesto pero también de formas de ver cómo se aprende una lengua me ha parecido algo muy interesante y creo que es algo para lo que uno digamos como docente que se preparó en Colombia o en la universidad digámoslo, no está 100% preparado, cierto no hay tantas teorías como la enseñanza del inglés para latinos, es más complicado no hay tantos materiales, pero a la misma vez es muy interesante y muy enriquecedor no hay tantas teorías yo estoy muy contento de que tengo diferentes tipos de profesores porque cada profesor tiene su propia metodía siempre comienza con una conversación de 20 o 30 minutos y se empiezan a hablar hablando en español es lo más importante que aprende en este momento si así si ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Querer? Querer es un verbo más importante acá o aquí yo quiero estar en Medellín, por ejemplo Lo que está haciendo es justamente permitir que personas de otros países del mundo que llegan a la ciudad con interés, por ejemplo, de instalarse, puedan tener la oportunidad de, de alguna manera, aprendiendo la lengua, integrarse más a esta comunidad de habla, que es la Paisa, la comunidad de Medellín. Obviamente uno tiene que enseñar gramática, forma de escritura, artículos, verbos, todo. Eso es muy importante, es muy importante. Pero nunca dejo de lado como situaciones que ellos necesitan, ¿cierto? Vamos al banco para que aprendas a abrir tu cuenta del banco o en restaurante para que aprendas, ¿cierto? Cómo mirar la carta, cómo pedir algo, cómo pagar, cómo agradecer, expresiones culturales. Yo creo que es una buena idea de aprender español, por ejemplo, durante dos meses acá, durante una vacación, porque es aprender un idioma de esa experiencia agradable. Gracias.